Amor mío Amor mío y compañera Que yo no quiero estar vivo El día que tú te mueras Que yo no quiero estar vivo El día que tú te mueras Déjame morir primero Amor mío y compañera Soy el trino del canario Que canta libre en el monte Que canta Que canta libre en el monte Se adivina que en su canto Una folía se esconde Se adivina que en su canto Una folía se esconde Soy el trino del canario Que canta libre en el monte Cuando una rama se corta El tallo siente el dolor El tallo siente El tallo siente El tallo siente el dolor La raíz se desangra Y se marchita la flor La raíz se desangra Y se marchita la flor Cuando una rama se desangra Cuando se corta una rama El tallo siente el dolor Cuando se corta una rama Que se deshante El tallo siente elowed Entre los ojos del ánimo Porque eres con voz de la cara, me miras y no me ves Abre los ojos del alma, amor mío y mírame ¡Muchas gracias!